Así que una vieja... Un compadre... No entiendo. ¿De dónde sacaste esa mina, güey? Nada, con caballero no se acuerda a dónde. Ya, el color fue esta, güey. Nada, digamos que la conocí en una disco y... no me dio su nombre. De más. Cuarenta y veinte... Cuarenta y veinte... Corre, güey. Un saludo. Un saludo por el socio que me paró los carros, me hizo pensar y dejar la hueá ir.